¿Qué pasa? Creo que alguien quiere comer. ¿Dónde? ¿Dónde tienes la comida? Ya, me la cocino, ¿no? Venga, ¿dónde está tu comida? Claro, te la has comido todo. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu comida? ¿Dónde está tu comida? ¿Dónde lo conoces? ¿Dónde está tu comida? ¡Yam, yam, yam! Bien, como ahora ya no me haces ascos. Sí, toma. ¿Me está saliendo? ¿Me está saliendo? ¿Me está saliendo? ¿Qué teléfono? ¿Qué es? ¡Ey! ¿Dónde estás? ¡Safram! Quiero comer solas.